¡Hola! ¿Cómo están? ¡Bienvenido de nuevo a mi canal! ¡Yay! El día de hoy les quiero compartir una deliciosa receta original de trofas de chocolate que son sin gluten y sin azúcar añadida, así que empecemos con los ingredientes. Un plátano, ojalá que esté bien madurito para que tenga un dulzón más natural, pero que tampoco esté tan maduro porque puede ser muy amargo. Un cuarto de taza de harina de coco. Recuerden que deben verificar que esté certificada. Para eso, por ejemplo, no está marcando específico, lo pueden revisar a través del paquete y viene con un sello que dice que es sin gluten. Una cucharada de cacao amargo en polvo. ¡Ojo! No confunden con cacao dulce porque este sí viene con azúcar. Una cucharada de aceite de coco. Este ingrediente le da más firmeza a nuestra trofas, ya que en temperaturas menores a 25 grados, se mantiene sólido. De manera opcional, le pueden agregar un endulzante natural, como este stevia, por si lo quieren muy muy dulcecito. Para empezar, vamos a moler nuestro proteinito con un simple tenedor. Vamos a moler y mover hasta que quede una pasta uniforme. Luego vamos a agregar la cucharada de cacao y vamos a unificar la mezcla. Esta parte también pueden agregar el endulzante si lo desean. Luego vamos a agregar el aceite de coco. Si está muy sólido, pueden calentar a baño amarillo o en el microondas. Luego agregamos el cuarto taza de harina de coco. Vamos a mezclar y revuelver bien hasta que la masa quede espesa y no muy pegajosa. Para terminar, vamos a formar nuestras bolitas. Vamos a tomar un poco de mezcla con nuestras propias manos y vamos a ir amasando hasta formar estas pequeñas pelotitas. El tamaño de sus bolitas es a la elección de ustedes. Si quieren, las hacen pequeñita o muy grande. ¡Igualá! Terminamos nuestras trufitas. Ahora, si ustedes quieren, pueden agregar algún tope. En este caso yo decidí usar cacao amargo, pero también pueden usar coco rallado que también queda muy bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! allá, y estoy aquí de vuelta para hacer más videos y cosas para ustedes espero les haya gustado mucho la receta que hice de introducción a este video que es una receta muy simple muy rica y muy saludable, que es sin gluten, porque recalco esta parte porque ahora estoy haciendo una dieta exclusiva sin gluten no porque quiera y porque sea así popular, sino porque tengo enfermedad celíaca tengo enfermedad autoinmune así que también espero por lo mismo poder hacer más videos al respecto de que las enfermedades celíacas recetas sin gluten, para la gente que me interesa, así como paréntesis y aprovechando, les quiero contar porque estuve ausente todo este tiempo, como muchos de ustedes, las que me siguen antes sabrán, yo trabajo como enfermera y me dedico mucho al área más de pediatría, y esta campaña de invierno que pasó recién, este invierno fue súper, entre comillas, duro así que estuve full, full, full pegado muchos turnos, trabajé en dos partes entonces, de verdad, estaba de vuelta loca quedé muy cansada, así que obviamente se me hizo imposible hacer cualquier tipo de video, pero ya estoy de vuelta porque ya nuevamente estoy cesante así es la vida de enfermería y muy poco trabajo ese es otro tema que la empolga que salga en el canal como los empleos en Chile, como esta enfermería porque en realidad la pega está muy difícil acá así que nuevamente estoy sin pega como les decía, sin trabajo, así que tengo todas las ganas de volver a hacer videos y tengo muchas ideas de videos dentro de esas las que les dije de gastas sin gluten, enfermedad celíaca tutoriales de maquillaje preparativos para el matrimonio porque ya se me acerca y cada vez se pasa más rápido el tiempo y no tengo todo lo que había visto y lo más importante es que todavía no bajo de peso así que estoy pensando que es como un desafío de como antes del matrimonio para bajar de peso porque con los turnos subí así una bola y ahora que no, tengo necesidad urgente de empezar a bajar de peso y estar más saludable porque ya se aproxima y no quiero que el vestido me quede chico porque yo tengo el vestido y ya engordé entonces tengo que volver a bajar de peso para que el vestido me quede bueno de nuevo también quiero hacer videos de story time y no sé, pues diganme ustedes en los comentarios abajo qué más me gustaría ver en el canal qué tipo de recetas qué cosas me gustaría ver, desafíos porque estoy muy entusiasmada de traer nuevos contenidos para ustedes de calidad, con mejor edición obviamente como pueden ver también mejor calidad de videos que los que tenía antes yo porque además me puse a ver videos antiguos una calidad en verdad era horrible pero a mi justificación esos tiempos hace muchos años atrás 2003, 2012 creo que incluso antes nadie hacía videos de YouTube yo creo que una de las primeras en Chile a hacer videos así de maquillaje como esta onda beauty blogger con esta mega de moda los influencers y todo pero antes de mis tiempos no existía nada de eso yo sé videos porque en retención porque me gustaba igual cosa ahora yo lo hago porque me entretiene no porque saque plata de esto bueno, yo me fui por las ramas en fin eso les quería contar de que ya estoy de regreso no olviden comentarme abajo los videos que quieren ver suscribirse dejar la campanita de las aplicaciones activadas ahora sí me despido que estén muy bien besitos chao 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.